Fue una reunión muy amena, la verdad es que los familiares nos sentimos cómodos, hablamos muy poquitos, habló el doctor Menguini en representación de este grupo porque así lo habíamos convenido. Volvimos a reconfirmar nuestra lucha inclaudicable hasta que se haga justicia, hasta que cada uno de los responsables esté preso y obviamente le dijimos que cuentan con este grupo de familiares para seguir luchando por objetivos que entendemos son necesarios para un país mejor. Nosotros vamos por la justicia, por los muertos y heridos de once, pero también vamos por una justicia que sea consecuente con la necesidad de las víctimas que han pasado, pero también de inevitablemente las víctimas que vendrán. No hablo de tragedias de trenes, sino hablo de todo tipo de víctimas y realmente en ese sentido el corolario de la reunión es que hemos podido expresar esos deseos y esas ideas que tenemos y que hemos sido escuchados. Fue una reunión muy importante, fue una reunión muy emotiva y fundamentalmente dejaron dos mensajes. Uno, de construir un diálogo que ayude al cambio que estamos buscando en la sociedad, de una convivencia sana, pacífica, donde la justicia sea la que nos marque el camino y por el otro lado, de generar condiciones para que nadie más tenga que pasar por estas situaciones que ellos tuvieron que pasar, de ser víctimas y ser revictimizados por la falta de respuestas desde el Estado y desde la justicia. CC por Antarctica Films Argentina